Hola a todos, soy Alessio Tramontano, esto es Cocina de Restaurante en Casa y hoy vamos a hacer Chivito Uruguayo. Esta es una receta que es muy engañosa por el nombre, porque se llama Chivito, pero en realidad se hace con carne de vaca y te invito a que veas el paso a paso de esta receta que es muy fácil de hacer y los ingredientes que vamos a usar son 3 panes para sándwich 500 gramos de carne para mi ganesa, la que vos quieras, yo estoy usando narga 150 gramos de panceta ahumada 150 gramos de queso en feta 2 tomates grandes unas hojas de lechuga 3 huevos y para condimentar y darle buen sabor a esta preparación vamos a usar sal, pimienta y aceite de oliva lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es salar la carne como te dije puede ser la carne que vos quieras yo estoy usando narga pero podes usar los cortes que a vos más te gusten para hacer milanesa le ponemos sal y pimienta de un solo lado y una vez que le pusimos sal y pimienta los vamos a llevar en este caso yo los voy a hacer en la chapa chapa bien caliente y vamos a poner la carne que se vaya cocinando importantísimo del lado que le pusimos la sal en contacto con la chapa inmediatamente que ponemos la carne en las partes que nos quedan libres de la chapa vamos poniendo las fetitas de panceta ahumada que se vayan dorando las vamos a cocinar así chapa bien fuerte fuego medio pero chapa bien fuerte y vamos cocinando la panceta vuelta y vuelta porque se dora rápido pasados tres minutos que pusimos todo en la chapa vamos dando vuelta la panceta salpimentamos la carne por este lado la damos vuelta y la vamos a cocinar aproximadamente serán unos tres o cuatro minutitos más del otro lado y ni bien damos vuelta la carne vamos poniendo la panceta que dimos vuelta arriba de la carne en el espacio que nos queda libre vamos cocinando los huevos el mismo tiempo que le falta para que esté cocida la carne en unos tres o cuatro minutos acá también si querés le podés poner sal y pimienta a gusto al huevo si te queda un espacio ahí en la chapa también seguimos dorando panceta para la carne que falta cocinamos esto como te dije entre tres o cuatro minutos y ya te muestro cómo sigue y pasados unos tres o cuatro minutos como te dije desde que dimos vuelta la carne esto ya está vieron que rápido es apagamos el fuego y ya te muestro cómo armar el sándwich y para armar estos sándwiches que son una locura nosotros vamos a usar pan francés podés usar el pan que vos quieras nosotros en el canal tenemos recetas de pan para el sándwich que abajo en el primer comentario y en la descripción te los voy a estar dejando por si querés ir a verlos tenemos el pan que si querés lo podés tostar un poquito en la misma chapa vamos a empezar con el armado le vamos a poner un poquito de mayonesa si querés en una de la sola mitad o en las dos eso lo decidís vos vamos con mayonesa y vamos con el armado vamos con lechuga y tomate acá a gusto y sobre la lechuga de tomate vamos con el churrasquito con la panceta la panceta en esta receta es clave el agregado del queso y el huevo lo estamos haciendo nosotros acá le puedes poner lo que vos quieras cebolla caramelizada berenjena la fruta la verdura que vos quieras acá es a libre elección y vamos ahora con un poquito de queso unas fetas de queso sobre la panceta y sobre el queso vamos a coronar este sándwich con el huevito que hicimos y ahora si este sándwich está listo para taparse vamos a armar todos los sándwiches yo no lo voy a tapar porque no quiero que se explote así que lo voy a apoyar nada más y ya te muestro cómo queda y así nos quedan los chivitos uruguayos armados yo te estoy mostrando dos pero dependiendo del tamaño de los panes te van a salir entre 3 y 4 sándwiches de estos esta es una como viste una receta muy muy rápida muy sencilla que te saca de un apuro y es muy muy rica si te gustó esta receta te invito a que te suscribas al canal me dejes tu me gusta cliques en la campanita para no perderte ningún vídeo y nos ayudes compartiendo este vídeo para que podamos seguir haciendo más como este hasta la próxima receta en la campanita en la campanita